Iniciamos ahora el llamado a licitación, va a haber una publicación, ya firmé el decreto del llamado a licitación, están listos los pliegos. Estos pliegos han sido trabajados por nuestro equipo, pero también ha habido una coordinación con el Ministerio de Producción de Nación. La idea es que la apertura de sobres se lleve a cabo el día 21 de febrero. Así que va a haber allí un tiempo prudencial para que las empresas se presenten, trabajen los proyectos que cada uno pueda diseñar. La idea es en este cronograma el día 28 de febrero producir la adjudicación y a partir del ok de Nación ya tenemos 10 días para la firma del contrato y allí tiene que haber, en 60 días tiene que empezar la construcción, de modo tal de que este acto es muy importante y este llamado a licitación como que abre ya todos los tiempos e hitos que hay que ir cumpliendo para el caso de la zona franca de la Quiaca. Estamos trabajando un proyecto además para movilizar a todos los empresarios jujeños para que no solo formen parte, algunos espero que puedan formar parte en esta etapa, pero sí que todos formen parte como usuarios de ambas dos zonas francas. Así que en eso estamos con producción, trabajando también un proyecto y con el Ministerio de Hacienda de Nación también trabajando la posibilidad de ponerles a disposición de nuestros empresarios financiamiento, pero ese es un tema que lo vamos a hablar y trabajar en enero y febrero. ¡Gracias!